Hola, mi nombre es Betina Atelier Mendoza Caldas, tengo 20 años y estudié la carrera de Administración en Atelier y Turismo. Esta es mi familia y son las personas más importantes de mi vida, como también mi motivación para seguir cada día. Dentro de mis hobbies está viajar, planear nuevas culturas, bailar e ir a museos para informar más y luego redactar cada experiencia vivida. Dentro del autoconocimiento y la conciencia de las propias emociones, les voy a mostrar dos situaciones problemáticas. La situación problemática observada aquí es que no tengo una organización de las tareas pendientes y luego termino haciéndolas a última hora. La emoción más regulada sería el estrés y la situación que me causa. También las opciones de ganas son respira profundamente y tratar de mantener la mente blanca para no sobrepesar. Y si es que tengo más tiempo, trato de salir a caminar con mi trabajo. La segunda situación problemática es que me manejo mis emociones debido al yo realizar tareas con mucho esfuerzo y muchas veces no es suficiente o no es la adecuada para los profesores. La emoción más regulada sería la tristeza, el empujón y la frustración. La sesión de drenajo es tranquilizarme, respirar un momento, tratar de pensar las cosas y ver las cosas de manera positiva, haciendo una retroalimentación para hacerlo mejor la siguiente vez. Aquí les mostraré la manera en la que yo manejo mi estrés y mi ansiedad. En primera instancia lo que hago es revisar una lista de las tareas pendientes de acuerdo a la importancia e ir ordenándolas para darme cuenta que no son muchas como mi cabeza piensa. Cuando hay un poco más de tiempo trato de ir a baños termales, salir al mar, abrazar un árbol, ir a la iglesia o simplemente salir a caminar. Entre las estrategias de afrontamiento para regular estados afectivos, les mostraré los momentos más resilientes de este momento. Representa la primera vez que salí comodidad y tenía mucho miedo de no saber controlar el grupo y dar las soluciones a las cosas que me fueron a suceder en el momento. Sin embargo, logré hacerlo bien y lo llen de las cosas que más me gustan. La representan la frase del hondo valiente, no es que el que nos enseñó, sino que el que nos enseñó. Este momento es el momento de crear un circuito blanco y el estado de personal y el que nos enseñó. Sin embargo, con mucha desfugurancia, queramos hacer que este fuera uno de los circuitos ganadores dentro del salón. La representan la frase de las dificultades, que para las opciones comunes, para ser extraordinarios. Este momento representa cada cambio de trabajo con las cintas caras, en las cuales he quedado el primer día desfugía, el término, avanzando en las semanas. Sin embargo, todos concluyeron el contrato de manera excelente y se moquearon más apartas laborales por recomendación. La representan con la frase de la adaptabilidad al cambio, es el sinema de éxito a Isabel. Este momento es uno de los cuales me dejó más aprendizaje en toda mi vida, debido a que paseo por un cuadro de ansiedad y depresión muy fuerte, debido a distintas cosas que me estaban pasando. Sin embargo, logré salir adelante, haciendo las cosas que más me gustan y buscando vivir en un profesional. Lo represento con la frase de el mayor aprendizaje, son las que vienen de las calles más grandes. Las personas que me ayudan a ser más resilientes es mi madre, por su perseverancia y por siempre formarme de manera competitiva para lograr parte del trabajo. Mi padre, por su manera positiva, perseverante y la fortaleza mental y espiritual que me da siempre. Bueno, aquí está la ruleta de la milla, en la cual yo la realicé de manera virtual. Uno de los puntos más altos que tengo son las de salud y deporte, amor, familia, tu niño y también el personal. Todo lo más que estoy trabajando lo voy a cumplir poco a poco con bastante esmero y resiliencia. El primer objetivo para mejorar mi desarrollo personal va a ser controlamiento en el lleno. Esto se da con las acciones que voy a revisar, que es un día el controlar la ira, controlar mi tristeza, regular mejor mis ideas y dejar de sabotearme. Si es más complejo, buscar ayuda, dejar de sobrepensar y ordenar más mis ideas de manera positiva y resiliente. El segundo objetivo para mejorar mi desarrollo personal va a ser organizar mejor mis tareas para ser más productiva. Las acciones que voy a realizar es ser más estricta, con las tareas pendientes, cumplir con el horario de manera rigurosa para cada una de ellas, manejar mejor mis ideas, estar mucho más informada y leer más libros.